Y ranchería Y si dice que Paulito no busca a la policía Se le pega a la ligera y se le pierde uno al día Los del área me persiguen Por la invasión traen permiso Se llevan la mejor parte Si es que hay algún decomiso Los de nuevo nunca la queman La mayoría soy macizo Amigos del reclusorio Tengo en el norte y oriente Porque nos han detenido O que vieron por mala suerte Otros están en el sur Porque confían en la gente Si algo no le quieren traer Es peligrosa la cosa Que no le quieren traer No... 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 No...